En el silencio de cualquier bar me encontrarás Tomando un trago para calmar mi ansiedad De nuevo me dirás, déjalo ya Tarde y temprano sé que vas a acabar mal En el silencio la oscuridad me cubrirá Todo se mueve bajo mis pies al caminar De nuevo aquella voz que me dirá Dile dónde vienes y hacia dónde vas No me digas nada, déjame Que no tengo tiempo que perder Ya lo ves que todo sigue igual Ya lo ves que no voy a cambiar Y otra vez mis ojos brillarán Y buscaré un lugar donde escapar En el espejo me miraré al despertar Y sé que a otro encontraré sobre el cristal Y no recordaré nada de ayer Es muy tarde y hay que ir a trabajar No me digas nada, déjame Que no tengo tiempo que perder Ya lo ves que todo sigue igual Ya lo ves que no voy a cambiar Y otra vez mis ojos brillarán Y buscaré un lugar donde escapar Ya lo ves que todo sigue igual Ya lo ves que todo sigue igual Ya lo ves que no voy a cambiar Y otra vez mis ojos brillarán Y buscaré un lugar donde escapar Ya lo ves que todo sigue igual Ya lo ves que no voy a cambiar Y otra vez mis ojos brillarán Y buscaré un lugar donde escapar